¡Aleluya, Señor! ¡Te alabo, mi Padre! ¡Te alabo con todo mi corazón, Jesús! ¡Aleluya! ¡Marcharemos todos juntos y confiando en la oración! ¡Y entonces ganaremos muchas almas para Dios! ¡Marcharemos todos juntos y confiando en la oración! ¡Y entonces ganaremos muchas almas para Dios! Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayunas y vigilias Más cruzadas, más campañas, oraciones... ¡Ayunas y vigilias! ¡Y decirle la verdad! ¡Muchas almas para Dios! ¡Hermanos y hermanas, holistas! ¡Sigamos adelante en la obra del Señor! ¡Aunque con luchas y pruebas! ¡Sigamos adelante en la obra de Dios, hermanos! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! ¡Despierta fuerza, amada hermana! ¡Y levántate a predicar! ¡Te humilde! ¡Te humilde y omedece! ¡Cristómal de a predicar! ¡Aleluya, Señor! ¡Despierta fuerza, amado hermano! Y levántate a predicar Sea humilde y obediente Cristo manda a predicar Más cruzadas, más campañas Oraciones, ayunos y vigilia Y decirle la verdad Más cruzadas, más campañas Oraciones, ayunos y vigilia Y decirle la verdad Más cruzadas, más campañas Señor mío, Señor mío Ayúdenme en cada día, mi Padre Danos más fuerza, mi Señor Danos más fuerza Aprender a predicar yo un palabra De todos los lugares, Señor Aleluya, Señor Gloria a Dios Y a palmas, hermanos y hermanas Dios que con bendecir siempre Con el tiempo a mi hermana Marta Con cantar unos dos cantos Para la gloria del Señor Aleluya